Y toda una serie de personas están utilizando esta ideología, unos para forrarse. Por ejemplo, el caso de Andalucía, que lo hemos visto clarísimamente. El otro día veíamos un montón de mujeres dando gritos cuando se produjo la votación y la toma de posesión ahí. Y yo diría que daban gritos con toda razón, porque fíjese que en Andalucía hay aproximadamente unas 30.000 personas viviendo de chiringuitos de este calibre. Y, por ejemplo, en un caso que es muy conocido porque está cuantificado, el Instituto Andaluz de la Mujer, me parece que es este, el nombre. Esto, que tenía una subvención de 47 millones de euros, dedicaban millón y medio a atender a las mujeres maltratadas, etcétera, etcétera. Y el resto se lo repartían en salarios, en comilonas, en coches oficiales, en despachos de lujo, etcétera. Hasta el punto, y esto sí que es gordo, es que decía que el análisis que se hizo de esto, que el sueldo medio que se repartían las feministas que estaban al frente de este chiringuito, era de 50.000 euros. Señoras y señores, 50.000 euros, que es una salvajada. Eso quiere decir que había señoras y señoritas que cobraban 80 y otras que cobraban 30. Yo lo dije aquí en un programa el otro día, dice, vamos a ver, si yo fuera una de estas señoritas o señoras que cobraban 80.000 euros y vienen unos señores que dicen que eso se lo van a auditar y se lo van a cargar, pues yo estaría con un cartel allí diciendo, hay que detener al fascismo. Y lo que hiciera falta.